Hola, buenas señores de la muerte Que estamos en un nuevo episodio de Left With Dance En el cual esta vez vamos a jugar Ymir Jungler Si lo habéis oído bien, es un especial de navidad Como hay nadie más amoroso y frío que Ymir Vamos a jugar Ymir Jungler Eh... Ares... Please... Choose... Físico No te coges tú un solo físico, dame Pero que va a ser eso Quiero preparar Angur solo, tío Pero me da... Cosa Cógete Angur solo Solo demos suerte Angur, Angur Nunca he solleado con Angur Eso que esté... Este grabado Está grabado ¡Ra negro! ¡Ra f***ing negro! Es verdad, eso que es WTF Ya, han cambiado la skin De... ¿Cuál era? El Silverrado Lo han cambiado, macho Porque no... Este Rat tiene que haber jugado un montón Tiene todas las skins de Rat Incluyendo el Silverrado ¡Thor! Pues me tocará con Mono o con Ra... Te va a tocar... Te va a tocar con Zunggukong Y a mí me toca contra Thor Thor vas a caer ante mi... Porra de jungler Yo tampoco he jungleado con Ymir nunca También que quede grabado ¡No! Es un Ares casi legendario Pero Ra es nivel 2 Para tener todos los trajes Es un intenso y... Me gusta Ra, jugo un poquito con él ¡Vamos! Comprarnos todos los trajes ¡Miris Spider! ¡Mir jungle europeo! ¡Miris Jr! ¡Miris Jr... Bueno, vamo a ver Cómo sale la cosa No creo que me tenga que mover mucho Pero espero que pueda empezar con el ejército No, porque no puedo comprar ni una porción, así que necesito el Heatshik. ¿Por qué no te compras el Heatshik y no el de Astur? Porque a mí me gusta el de Astur. Si tengo que ir solo y tengo que llevar potas, o sea, si tengo que llevar una pota de cada y no llevo el de Astur, me he apañado. Los cinco de esos que estás recuperando cada hit, eso hace milagro. Esto era el solo, ¿no? Vamos a empezar por el solo. Quiero mi azul. No, primero... va mi... este. Sufrir la ira de mi jungler, voy a repartir cariñitos a todo el mundo. No vas a querer azul, ¿a qué no? ¿El azul es para mí? ¿Para pequeño gatito? Claro, yo quiero el espíritu. Soy jungler. Yo creo que también tengo pinto jungler con las azules. Ya. Sí, jungler es estúpido. ¡Chau! 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 ¡Jau! ¡Jau! Hola, minions. ¡Minions! ¡Minions! ¡Miniabas! ¡Minions! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Uff! ¡Qué daño hecho, eh! ¡No lo voy a ver! ¡Esto va a ser divertido! ¡Que si limpies de una! ¡Feliz Navidad! ¡Aquí! Como si quieres verte, que ahí te irá a ti. Ahí se va a ser el gracia de mi partida. Palo. Si. Palo, palo, palo. Vale, ahí te quedes. Claro, te voy a ayudar porque es un humbler todavía no sé qué. Uy, no se va. Toma palo, toma palo, toma palo. Oh, como han dejado los niños. Ahora sí que me voy. Me voy a mis labores de Ymir Humbler. Yo los tengo aquí bajo torre a los dos. Vamos, fuera de aquí. Ymir Humbler... Es una pasada... Vamos, minions del centro. Salid de una vez. Se que salen a las 1 y 45. Son las 1 y 30... Las 1 y 41... Vamos, 1 y 45. Ya debéis de estar aquí. Ya debéis de estar aquí. Están bajo ataque. Están malos, minions. Cuidado. Ah, falle el empalado. Ah, no metiste. Un poquito de gracioso del palo, eh. A base de palos. Porque él tiene un rojo y yo tengo un speed. Me parece injusto. Me parece injusto que así que menos cooldown que yo. Toma. 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 Corre. 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 Que le doy por culo a ese UFO. Ese Mann. En fin de Honestly. Todo este tipo de corte. Hombre de la boca. El enemigo va perdiendo el medio. Tu torero medio está en ataque. Tu torero medio está en ataque. Tu torero medio está en ataque. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Retreo! ¡Hungler en la entrada! ¡Hungler en la entrada! ¡El ultimo está sincronizando! Te subes... ¡La porra! No me voy a poner ni un punto en la pared porque es que es totería. ¡Es totería! ¡Feliz Navidad, muchachos! Te peleo de palos. ¡Poder, cual es puta palo! ¡Llegan muy lejos! ¡Hombre, sus palos más grandes! ¡Palos más y me deja medio muerto! ¡Claro, We're Diving! ¡Cállamos! ¡Arpid! ¡Feliz Navidad! Nos limpiamos porque estamos cansados ¡Aquí falta gente! ¡Te lo digo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está aquí Thor! ¡Ven aquí Thor! ¡Y ahora me arrepiento! ¡No, me he puesto la pared! ¡Es que si quiero limpiar! ¡No me puedo poner pared! ¡Pare! ¡Pare! La única alineada es camion feliz en este de teleporting tower ¡Hola, rap! ¡Pare! ¡Pare! ¡En mi camino! ¡Ahí va! ¡No temáis, right lane! ¡Ahí va a Elir! ¡Vamos! La verdad es que con el Boombard no necesitas manaos, o sea, te recarga bastante. Lo que pasa es que tienes que estar junglando con las arpías. La verdad es que es el problema. Ya, ya, ya veo. Estás muerto a usar el salto. Corre, corre, corre. ¡Dios! Me dio el pixel de vida el mono. Muere, hija puta. Pero Thor vive. Ya querías decirle feliz navidad. Pero, ¿te has visto con lo que vives? No. Vives con muy, muy poquito. Pues le robo, jungla. Te quito tu azul. Te quito tu roja. ¿Por qué? Porque soy mi jungla. Feliz navidad. Vale, arroja un osaguito porque no estoy. ¡Vale! Arroja un osaguito porque no estoy. ¡Vale! 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 ¡Amal, a la vez! ¡Vale! ¡Due a mi Kenya! ¡No yиком, eh! Ven aquí, Thor. ¡Vale! No voy a decirle una junta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto tiene guardias! ¡Estoy casi un poco! ¡Estoy casi un poco! ¡Muere! ¡Feliz Navidad! ¡Toma! 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 ¡Están aquí bajo mi torre! ¡Corre pequeño leoncito! ¡No puedo! ¡Eres dos monos y un Thor! ¡Ok! ¡Tu izquierda torre! ¡Eres dos monos y un Thor! ¡Estoy corriendo ya! Soy Mir, ¿vale? Tengo mucho de mover ¡Eres dos monos y un Thor! ¡Estoy injusto! ¡No pasa nada! ¡Oh! ¿Quieres tu azul? ¿Quieres tu azul? ¡Lo vas a apagar! ¡Apagar es azul! ¡Trash sniper! ¡Trash sniper! ¡Mi blink ha sido innecesario! ¡Pero la torre lo van a tirar! ¡Que no tiran la torre pesao! ¡Es que es mía! Y ahora yo... ¡Ahí! ¡Con un corrazo este! ¡Ahí! ¡Y mir humbler! ¡Y mir humbler! ¡Mola mogollón! ¡Porque reparte navidad! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Jeroma! ¿Eh? Ahora van a tirar al medio ¡Está bajo ataque! ¡No! ¡No! ¡Ahí está el medio! ¡Este rey a este torre se quieren mucho! ¡Vamos a ayudar a Ra! ¡Que se le metió por en medio de la torre tío! ¡Hola Ra! ¡Feliz Navidad! ¡Gol! ¡Ka-a-a-a-a-a! ¡Najaja! ¡Jajajaja! ¡Robemos el ataque! ¡Del señor Thor! ¡Vamos! ¡Que te pica, bono! ¡Que por culero que eres! ¡Merry Merman! ¡Oh! ¡Maya! Quería hacer Merry y MIRMAS. Merry y MIRMAS. No he faltado. ¿Vos salto por ahí? Estoy malo, estoy inteligente. ¡MIRMAS! Joder, dos veces. Ya no veo más Merry y MIRMAS. Ahora yo soy libre. ¡MIRMAS! 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 Enemio perdido el lente. ¡Cancelalo! ¡MIRMAS! ¡MIRMAS! ¡Defenme la lente derecha! ¡Estoy de mi camino! ¡MIRMAS! 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 Un enemigo ha sido salvado. 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 Porque no hay nada más amigable que un cacodimo. Una cacodimo. Una cacodimo. Un pechote de cacodimo. Un enemigo ha sido salvado. 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 No doble, triple. Como debes ver. Ha sido un jabalí. Vio cego. Estudeo vio. No está más que está vivo Raider. Pues vamos a hacerlo. Cold Fury. Vamos a tirar la torre. Vamos a tirar la torre. Vamos a tirar la torre. Ahora que estoy un poquico sin mono. Y por fuera. Y por fuera. Destrói la torre izquierda. ¿Cómo estás? Tu equipo ha destruido la torre izquierda. Por ahí no se da. No, no, no. Vamos a darle al Feni. Tenemos un montonazo de minions. Yo soy mid jungles con ataque speed. Ataque speed. Ataque speed. Feliz navidad. No. Feliz navidad. No, es feliz navidad. Si no eres. No, es feliz navidad. Bueno muchachos, espero que hayan disfrutado Ya sabéis, nos vemos en el próximo episodio de Kramer de mi canal Espero que hayan disfrutado de Mirhungler y su feliz navidad ¡Hasta la próxima!